En primer lugar, para mí es un placer estar aquí en la Fundación Caluste Gulbenkia presentando este proyecto que está en fase piloto y muchas gracias a todos por su presencia hemos tenido la ayuda de la Fundación y de Portugal para el desarrollo de esta plataforma ¿Qué es My Mentor? My Mentor es una plataforma dotada de contenidos y herramientas exclusivas útiles al desarrollo de competencias de empleabilidad y gestión de carreras se basa en profesiones, competencias, formación y mercado de trabajo estas son las cuatro grandes áreas ¿En qué contexto fue concebida esta plataforma? Bien, nosotros vivimos una alteración en instabilidad del mercado de trabajo resultado de la evolución tecnológica, la rebotización, la automatización y todas estas realidades que traen grandes cambios en el contexto laboral sabemos que van a desaparecer una serie de profesiones y que al mismo tiempo van a surgir otras profesiones para las que nos tenemos que preparar hay números que indican que hasta 2030 más de un millón de trabajo pueden estar en riesgo de desaparecer al mismo tiempo que se crearán otros miles de nuevos de trabajo van a ser necesarias nuevas cualificaciones muchos y todos nosotros tendremos que adquirir nuevas competencias para adaptarnos a este mundo del trabajo casi la mitad de los empleadores y gestores de Portugal no tienen la enseñanza secundaria y necesitan nuevas cualificaciones Portugal es el vigésimo país con mayor productividad de la Unión Europea tenemos desempleo grande y necesidad de retención de talento en el país necesitamos más formación y estamos ante un gran desafío de recualificación y motivación de sus profesionales este es el marco de la situación actual y es lo que nos llevó a crear esta plataforma MyMentor para dar respuesta a estas grandes necesidades MyMentor por tanto surge como una respuesta a estos desafíos una especie de mentor digital que acompaña y ayuda a los profesionales a que definan metas tracen caminos y adquieran competencias necesarias para recorrer esos caminos ¿y esto por qué? bueno pues porque sabemos que una gran parte de la población un 90% quizá no tiene posibilidad de pagar servicios privados de mentoría como psicólogos, coaches que les puedan guiar en estos trayectos de la carrera otra parte de la población que quizá esté desempleada o cambiando de carrera no se ve en los servicios públicos o puede no tener la respuesta adecuada así que aquí el gran objetivo de esta plataforma y de este consortio es crear una herramienta que ayude cualquier persona a cualquier fase de su vida y de su carrera de una forma autónoma adquirir herramientas de gestión de carreras que le ayude a ser más empleable y que tenga más competencias para el mercado de trabajo ¿qué hacemos? ¿o qué pretendemos? pues apoyar en el descubrimiento ¿qué es esto? que las personas sepan a través de la plataforma quién soy, qué saben hacer, qué pueden hacer gracias a las competencias que tienen y para ello tenemos una serie de actividades de autoconocimiento muchas de ellas se basan en la evaluación de competencias profesionales, transversales, digitales perfil de emprendedor, etc. que al final nos da una puntuación según el perfil que cada uno tiene y formaciones adaptadas y sugeridas para el perfil de esa persona competencias y talentos nuevas competencias adecuadas al contexto o sea, damos una información de más de cerca de 3.000 profesiones y para cada una de ellas las competencias asociadas necesarias para ellas y cuál la formación adecuada y sugerida para cada una de las mismas este es uno de los aspectos innovadores absolutamente innovadores de la plataforma que no existe en nuestro país y creo que tampoco en el extranjero que es la asociación y la correspondencia entre competencias y formación y para ello tenemos un equipo de trabajo que está hace más de dos años haciendo esta concordancia entre las competencias asociadas a la formación y las formaciones sugeridas y ahí cada persona puede ver en su situación y en su profesión en el momento de querer adquirir más cualificaciones o recualificarse bueno, pues que formaciones serían las sugeridas en lugar de tener una serie de plataformas y de cursos online donde puedan ir a hacer su búsqueda aquí lo tiene de una forma agregada organizada y dentro de lo posible bueno, pues centrándose en las necesidades ¿qué más tenemos? bueno, tenemos 14.000 cursos y formaciones agregadas por competencias por niveles por secciones y por profesión o sea, un motor de búsqueda que agrega todo esto y que facilita la búsqueda tendencias a la búsqueda de empleo este es un sector también nuevo recurrimos a inteligencia artificial y algoritmos para agregar el mercado de trabajo online en una herramienta el 80% de él en una herramienta que agrega las ofertas de empleo del mercado online en profesiones nivel y localidad ¿qué quiere decir? bueno, pues las personas en lugar de buscar empleo online en lugar de tener que abrir todas las plataformas que existen y tener que hacer su propio triaje y eliminar las repeticiones pues aquí está agregado por localidad nivel y profesión y esto es un es una gran plusvalía cuando buscamos empleo esto nos permite poder que cada tres meses de forma fiable podamos decir cómo está comportando el mercado de trabajo a nivel de evolución y de demanda tenemos un gráfico que analiza diariamente la información del top 10 de las profesiones más buscadas en Portugal en este momento también tenemos la evolución y el panorama de los últimos tres meses cuáles han sido los sectores y las profesiones con mayor empleabilidad esto es útil a todos los niveles tanto para quien busca empleo como para los formadores las empresas que quieren obviamente hacer sus planes de trabajo y de cualificación para sus colaboradores y cuentan también con la útil información de cuál ha sido el posicionamiento del mercado de trabajo en los últimos tres meses obtener empleo más de 1400 oportunidades de empleo diarias nuevas tenemos una sección que también prepara para el mundo de trabajo esta es la única plataforma que hace la correspondencia entre las ofertas las profesiones y las cualificaciones cuáles son los objetivos bueno pues alimentar las cualificaciones como estaba diciendo Portugal necesita aumentar las cualificaciones de su población estimular el aprendizaje a lo largo de la vida y esto vamos a tener que aprender a hacerlo todos en cualquier contexto de trabajo nivel y cargo actualizar nuestras competencias y la formación tiene que ser un requisito a lo largo de toda nuestra vida aumentar la productividad y los ingresos de los portugueses solo con mayor formación lo podremos hacer y por último contribuir a aumentar la riqueza la productividad y el crecimiento de nuestro país ¿para qué puedo utilizar Mi Mentor? Mi Mentor bueno búsqueda de empleo como decía preparación para el mercado de trabajo aquí tenemos no solamente vídeos y tutoriales con información sobre el mercado de trabajo sino también la posibilidad de por medio de la evaluación de nuestras competencias prepararnos para el mercado las competencias que el mercado pide las que yo no tengo voy a tener que adquirir y creo que esta información es muy útil porque para quien ya está en el mercado de trabajo y quien quiere entrar preparación actualización de competencias upskill y mudanza cambio de rumbo profesional recualificación en el fondo hablamos para quien bueno pues hablamos con desempleados trabajadores con trabajo precario y bajas cualificaciones que quieren aumentar sus competencias primer empleo jóvenes o adultos que quieran ingresar en el mercado de trabajo y población activa con perspectivas de cambiar de rumbo como decía contamos con una sección que ofrece la evaluación para saber el nivel de competencias profesionales digitales y digitales y a partir de aquí y también tenemos aquí otra parte innovadora porque al final de la puntuación del diagnóstico de las competencias tenemos cuáles son las competencias las formaciones sugeridas para ese resultado o sea si tengo un determinado número de competencias digitales X y necesito aumentar algunas competencias de mi perfil lo que tengo allí son las formaciones que se me sugieren para ello explorar competencias como digo teníamos más de 10.000 competencias asociadas a profesiones y a formaciones y por ello si quiero cambiar de empleo o estoy intentando explorar el mercado de trabajo y no sé exactamente qué es lo que quiero hacer puedo tengo un mapa de exploración de competencias puedo colocar las competencias que tengo o que me gustaría tener cuáles son las profesiones asociadas a esas competencias y esto mismo también a nivel de las competencias que quieren aprovechar sus recursos humanos para la transición de carrera dentro de la propia empresa es muy útil porque ahí tienen un mapa tienen una información que les devuelve para esas competencias qué profesiones son las adecuadas explorar las profesiones tenemos aquí explorar las profesiones tenemos 3.000 profesiones en las que algunas muchas tienen conocimientos asociados pero también tienen las ofertas del mercado de trabajo cuántas ofertas de trabajo hay para esa profesión si es clase hay y una descripción de la profesión y todas las competencias y formaciones para esa misma profesión explorar formaciones MyMentor ofrece más de 14.000 cursos con de X plataformas online del IAFP de la Dirección General de Educación con diferentes niveles del sistema educativo cualificarme hemos dividido los objetivos de los usuarios y potenciales usuarios de la plataforma en tres grandes objetivos uno obtener empleo mejorar competencias en la profesión dos y cambiar de carrera profesional número tres o sea los usuarios pueden elegir uno de estos objetivos y a partir de ahí pueden explorar cuáles son las competencias de su profesión y si quisieran por ejemplo cambiar de una profesión a otra pues tienen ahí una herramienta donde colocan la profesión del momento actual aquella deseada y los con las competencias comunes y las que tienen que conseguir para la profesión deseada y una vez más la profesión asociada a dichas competencias oportunidades de empleo el motor de búsqueda de inteligencia artificial que agrega más de 1400 ofertas de trabajo al día y que permite que tengamos al día un gráfico actualizado sobre el top 10 del mercado de trabajo en Portugal las profesiones más solicitadas y el nivel de información también a tres meses o sea la información a tres meses de cuáles son los sectores más solicitados en el mercado de trabajo en Portugal tenemos también aquí una sección que se ha hecho con mucho cuidado donde ofrecemos vídeos y tutoriales para quien quiera entrar al mercado de trabajo quien quiera prepararse para entrevistas hacer un perfil de linkedin currículum una carta de recomendación sea lo que sea una persona que de repente ha perdido el empleo que no sabe cómo buscar empleo aquí hay actividades interactivas hay una carpeta con pasos con vídeos para ayudar a ingresar al mercado de trabajo y además de eso también tenemos una serie de vídeos con casos de éxito que son inspiradores y personas que o han cambiado de vida porque bueno se han visto obligadas a recualificarse porque por ejemplo desapareció su profesión y se vieron obligadas a repensar su estatuto en el mercado de trabajo y también el testimonio de lo que hicieron para cambiar de profesión otras estaban infelices y satisfechas y necesitaron hacer el cambio y como lo hicieron tenemos ejemplos también y hay ejemplos de personas desempleadas que de un día para otro tuvieron que entrar otra vez en el mercado de trabajo y tuvieron que hacer este recorrido que me gusta que hago cuáles son mis plusvalías y cómo puedo acceder al mercado de trabajo estos vídeos son casos de personas con las cuales nos identificamos y si los otros son capaces nosotros también lo vamos a conseguir así que bueno es la idea este es el gráfico de las profesiones con más empleabilidad en los últimos tres meses es una información útil tenemos esta posibilidad por sector profesión y región de conseguir las profesiones con más empleabilidad en el mercado de trabajo hasta 2030 es una información de la OCDE no nuestra proyecciones sabemos que siempre hay sectores factores perdón que no se controlan como una crisis pandémica o la crisis derivada de la invasión de Ucrania y vemos esto cómo será el futuro del mercado de trabajo en lo que se puede prever hasta el año 2030 cuáles son los sectores las profesiones que por medio de la automatización se prevé que tengan un crecimiento o que desaparezcan del mercado de trabajo este es el tal gráfico de las oportunidades de empleo en Portugal que se actualiza diariamente y resulta de la herramienta de inteligencia artificial que nos agrega cerca del 80% del mercado online aquí podemos buscar propia profesión localidad y fecha y acabado bueno pues voy a intentar ponerles aquí un vídeo que resume la plataforma de la misma y de la misma de la misma Como ven, no es solo un sueño, está construido, está online, está en fase de proyecto piloto, a partir del próximo año de abril, mayo, lo que estamos probando, es lo que estamos probando ahora y estamos mejorando, esperamos que el próximo año ya esté más acabado. Las plataformas siempre son de todas formas algo interactivo y en evolución constante en este momento, esto es lo que existe, pero ya tenemos una serie de otras funcionalidades en desarrollo que se están llevando a cabo, no están aplicadas aún, pero si puedo compartir con ustedes una que creo que va a ser muy importante e innovadora, estamos agregando las competencias de mercado de trabajo por mercado de trabajo, por profesión, perdón. Tenemos la información de la OCDE listada, que son agregadas y estipuladas para cada profesión. Aquello que podemos hacer y recoger del mercado de trabajo es lo que los empleadores y las empresas, además de lo que son los datos de la OCDE, es lo que están pidiendo las empresas y los empleadores para las candidaturas. O sea, para todos los perfiles añadimos las competencias que se solicitan y así vamos a poder, además de con esa funcionalidad obtener empleo, pues agregar las competencias de las profesiones por profesión para las ofertas y después poder sugerir no solo formación para esas ofertas, sino que también cuando un usuario evalúa sus competencias, al final tiene un informe que después los remite directamente, los vincula directamente con las competencias del mercado de trabajo. Hacemos un test, por ejemplo, de evaluación de competencias digitales, profesionales o transversales y según la puntuación que tenga y como yo ya tengo ahí agregada y organizada la información de las competencias de la empresa, yo consigo hacer una correspondencia entre mi perfil de competencias y el mercado de trabajos y no sé si me he explicado bien, dice la oradora. Es una funcionalidad que estamos incorporando en este momento. Voy a poner el vídeo. A ver, aquí tenemos la página de inicio, aquí el mapa de las competencias, para cada competencia profesional tenemos profesiones relacionadas y podemos colocar cinco competencias para ver cuáles son las profesiones relacionadas. Y aquí al final los casos de éxito que les estaba contando. Así, de una forma más organizada, de todo lo que digo, pues tenemos un pequeño vídeo que nos muestra las funcionalidades de la plataforma. Va a ficar para atrás? Dê o salto para o seu nuevo futuro. Prepara-se para o mercado de trabajo. Si está a procurar de empleo, con vontade de evoluir o de mudar de percurso profesional, de se tornar empreendedor, procurar formaciones para nuevas competencias, a plataforma MyMentor va a ayudá-lo. Aquí encontra a información que necesita para gerir a su carrera. Cerca de 3 mil profesiones y competencias asociadas, más de 1.400 novas oportunidades de empleo presentadas diariamente, más de 10 mil cursos y formaciones, una serie de actividades de autoconhecimento, avaliação de competencias profissionais, pessoais y digitales, vídeos y artículos de especialistas para acelerar al mercado de trabajo y mucho más. Con la MyMentor, va a ser capaz de evoluir en la profesión, acompañar las tendencias del mercado de trabajo, encontrar oportunidades de empleo, encontrar la formación que procura, gerir y planear la su carrera. MyMentor, la única plataforma que apresenta un match entre competencias y formaciones. Invista en sí. Comece hoy, el futuro es ya mañana. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias. Espero que utilicen la plataforma, por cierto, y que la recomienden, que escriban y que les resulte útil. Buenas tardes. Magnífico. Me parece una iniciativa increíble. La podría trasladar a España cuando ya esté hecho el pilotaje. Me preguntaba si en Portugal existe... ¿Cómo han las competencias, cómo las han unido a las profesiones? ¿Hay un catálogo? Sí, es el catálogo de ESCO, que nos traduzimos, pero que ya está hecho, validado, y que, en fin, es una referencia. Yo puedo mostrar aquí en la plataforma, no sé si tenemos tiempo, ¿eh, María? Se calhar tenemos. ¿Cómo es que esta información, si tuviera interés, como es que aparece aquí en la plataforma? ¿Quer que mostre? Sí. Sí. Temos tiempo. No sé si hay internacionales mejor, o es más allá de la votación, pero no la corresponde. No, porque... No sé, no, mucho. Esco, esco. Ay, disculpe, ahí tome toda la conjato. Por ejemplo, ¿quís creír? A ver, por ejemplo, aquí elegido, para empezar, tenemos aquí un motor de búsqueda, donde podemos elegir 3.000 profesiones, 3.000 profesiones que forman parte del catálogo de ESCO. Y ahí tenemos la información que ya he dicho, por ejemplo, administrador de sistemas informáticos. Tenemos que ver aquí oportunidades de empleo, y voy a saber al instante qué oportunidades de empleo existen para esta profesión, que en este momento en Portugal son 186 en todo el país. Y después tenemos una descripción de la profesión. A ver, estas competencias asociadas y los conocimientos asociados, tenemos aquí las competencias madre, matriz, por decir, y las hijas, por así decir. Para esta competencia tenemos las que asocia la EXCO, dar formación a procedimientos operativos, etc. ven la lista en la pantalla. Aquí tenemos las competencias descritas en competencias, bueno, digamos, principales y subordinadas. Y en el motor de búsqueda podemos elegir una de las competencias, como le estaba diciendo, y, por ejemplo, apoyar usuarios de sistemas informáticos. Bueno, pues para esta competencia específica se nos sugieren algunas formaciones. A ver si lo puedo enseñar. Es que este ratón no me deja moverme muy bien, pero bueno, el funcionamiento sería este. Bien, para todas las competencias. A ver, por ejemplo, aquí en cualificar, en algunas funcionalidades nos piden registro. No voy a entrar ahora porque creo que no merece la pena, pero bueno, este es el mapa de las competencias, donde podemos... A ver, esta competencia, dar feedback, que ya estaba ahí, pero puedo cambiarlas en el motor de búsqueda, pues tengo las profesiones asociadas, que son estas a la derecha, y si bajo, tengo la descripción de la competencia, y tengo todas las profesiones compatibles con esta competencia. Y puedo asociar hasta cinco competencias, y ver qué nos da el mercado de trabajo. Dos años desarrollándola, pero desde que surgió la idea hasta ahora, 2019, o sea, tres años, tres años en total. Bueno, el siguiente paso será entonces España. me ha gustado bastante su presentación, ha hablado de una página web que, bueno, tiene potencial para ser conocido en todo el mundo, y he ido a verlo en mi teléfono móvil, está bien diseñado, sí, quizá lo utilice en el futuro incluso. Usted ha dicho que hay profesiones que pueden existir y que pueden desaparecer. ¿Nos puede dar algún ejemplo? Bueno, sí, la reestructuración de la banca, es un ejemplo claro, ha pasado por un proceso enorme de despidos, precisamente porque las profesiones que están más relacionadas con la atención al público, bueno, las sucursales, pues las ha cerrado, la banca ha cerrado las sucursales, y los procesos han sido automatizados y digitalizados. Es el caso así, quizá más visible. Las cajas de los supermercados, hay supermercados actualmente ya en Lisboa, donde no hay una persona, es todo automatizado, esas personas que trabajaban allí, hoy en día están haciendo otra cosa, o en el supermercado, o han tenido que buscar trabajar en otro sitio. Hay tendencias que no son solo este nivel, de la atención al público, hay profesiones, por ejemplo, como la medicina, en Portugal, en el Hospital de la Luz, por ejemplo, se opera con robots, en lugar de hacer falta un equipo médico, operando en una sala de operaciones con varios médicos, pues hay un robot, y un señor que desde un espacio técnico, telecomanda esa operación, igual que teleprocesos de análisis de datos, incluso en el mundo de la abogacía, hay una serie de procesos que van a ser automatizados, y que los abogados van a seguir haciendo falta, pero no haciendo aquello que puede pasar a ser hecho por parte de máquinas y no de seres humanos. Los abogados van a tener que reinventarse y aprovechar su potencial y utilizar la creatividad, que es lo que no utilizan precisamente los seres humanos, las máquinas, perdón, para no desaparecer de su profesión. Por eso creo que la buena noticia es que las personas van a poder dejar de hacer las partes menos interesantes que pueden ocupar, pueden hacer las máquinas, y cada uno va a tener que utilizar su talento para hacer la parte más creativa y que no es sustituible. Se decía que una de las tendencias es que iba a dejar de haber conductores, motoristas, porque todos los coches iban a ser telecomandados y por drones. Bueno, ya hay pilotos sobre esto, y se piensa que en el futuro a corto plazo pues puede ocurrir también en nuestro país. La tendencia del mercado de trabajo no es que todo sea automatizado, pero sí que una parte de las funciones sean digitalizadas y todos tenemos que estar preparados. Hay algunas profesiones que van a salir, pero a desaparecer, pero otras van a surgir sin duda. Y tenemos que aprovechar, claro, cada uno lo mejor que tiene. Otra pregunta. Usted ha hablado de robots y estamos en esta era moderna de creación de robots que está empezando ahora. ¿Considera que la creación de androides o robots va a ser algo benéfico o va a ser un problema para nuestra sociedad y para nuestras futuras generaciones? Bueno, quizás esa pregunta tendría que ser para investigadores y para personas más encargadas de la ética. Lo que yo he dicho es que la automatización, la robotización deja espacio a los seres humanos para ser más creativos y más humanos. Y por tanto, no lo veo como una amenaza, sino como una oportunidad. Sí, bueno, pero es que existe este debate, no saber si va a ser un problema, si va a ser algo benéfico para conseguir ahorrar a nivel económico, pero puede ser malo para trabajadores que pierden sus empleos. Exactamente, van a tener que reinventarse y por eso lo hacemos nosotros. Ayudar a las personas para que las personas puedan dar, bueno, pues mejorar y hacer una concordancia entre lo que necesitan y lo que necesita el mercado de trabajo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.